Hola amigos, soy Yaro39 y como siempre para estar en la última os traigo una actualización no sé por qué se me abre ahora este terminal con control al T a mí me gusta más el transparente, pero se me ha comido uno al otro tengo que revisar los atajos de teclado porque ese terminal está bien para algunas cosas, pero a mí para para el uso normal prefiero mi terminal mi terminal que es el terminal que viene por defecto pero yo lo tengo transparente, en coloridos bueno vamos a lo que vamos, que es a instalar la última versión de Play on Linux esto acaba de salir hace unas horas y para instalarlo tenemos que abrir un terminal con control al T por ejemplo o como habéis visto que he hecho yo, escribir vjet guión o mayúscula o mayúscula play on linux punto dev primero hay que descargarse el paquete y se hace de esta forma http barra barra gu.gl barra w q jx5 no se descarga el paquete rápidamente ya lo tenemos el paquete de play on linux ahora sudo apt-get install p7zip guión full es posible que lo tengamos instalado pero por si acaso se instala otra vez control l sudo dpkg guión y play on linux punto dev en esto lo ejecutamos se nos está instalando el paquete que hemos instalado tan ricamente y para terminal sudo apt-get voy a escribirlo bien mejor apt-get guión f install ampersand ampersand sudo rm play on linux punto dev esto que hace lo instala y luego nos lo borra para que no ocupe espacio pues ya me ha dado un error pero eso voy a verlo rápidamente porque voy a ver si tengo play on linux o no lo tengo aunque yo no sé play on linux porque no lo tenía instalado sonido y vídeo que hago yo play on linux saldrá en configuración herramientas del sistema administración preferencias pues parece que no se ha instalado voy a verlo en el centro de software para corroborar que no lo tenía instalado vamos ya a mí no me suena ah pues sí lo tengo instalado lo tengo instalado y está en juegos si por lo menos no me acordaba yo que se instalaba en juegos porque en principio aunque sirva para instalar otra base otros otros programas se ha instalado perfectamente porque no lo tenía aunque sirva para instalar otras aplicaciones de windows en el primer uso de play on linux se conecta con la base de datos para ver los programas que son susceptibles de instalar funciona perfectamente los comandos que os he dicho que os dejaré en la descripción del vídeo y tendréis ahora vamos a verlo la última versión os voy a decir cuál es siguiente siguiente fuentes de microsoft hay que decir que se está de acuerdo se está descargando las fuentes acerca de play on linux la versión es la 4.2.1 2013 y por supuesto pues tendrá muchos más más programas compatibles que hasta ahora la primera instalación ya veis que se descarga fuentes de microsoft y demás lo tenéis que dejar que lo haga esto en cualquier versión en running en cualquiera esto vale para todas programas 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 disfruta utilizando play on linux le doy el siguiente vale ahora ya podría instalar un programa instalar un programa vamos a ver viene con muchas más opciones podemos instalar un programa podemos instalar todos estos programas de windows juegos a duty plane blender no nos vamos a instalar está claro estaría bueno podemos instalar hasta el safari si queremos o internet explorer windows media player bueno cosas de lo más absurdas y bueno pues lo ya tenemos la versión más reciente de play on linux de acuerdo pues nada más un saludo os dejaré los comandos en la descripción del vídeo y hasta luego un saludo